Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco trayéndote otro video más Señores, en esta ocasión nos fuimos con un video que hizo un youtuber dominicano llamado Carlos Durán Donde él le preguntó a los artistas que participaron de unos premios que se realizan en República Dominicana Llamado Premios Soberano Así que vamos a ver lo que respondieron estos artistas, mi gente, vamos allá Premios Soberano 2023 Y como se hace en todas partes del mundo, España, Estados Unidos, México En los premios lo que se habla es de cuánto vale tu outfit Bueno, lo que dice Carlos Durán ahí, tienes razón En muchísimos países han hecho esta tendencia de preguntarle a los artistas cuánto cuesta su outfit Los dominicanos no nos quedamos atrás, cuánto valen los outfits de los famosos dominicanos Vamos a ver qué es lo que ha Chacho nervioso No, pero tranquilo, porque tú te puedes estar tranquilito Alexandra, ¿cómo estás? Charlotte, un placer Alexandra MVP De Joel Reyes y Tizar Sia Es una colaboración de ambos Wow, ese vestido a Alexandra le queda súper duro, señores Muy bonito, de verdad que sí Y de verdad quedé súper encantada Lo que estamos haciendo hoy es cuánto vale tu outfit 10 mil dólares ¿Cómo se hace? 14 14 mil dólares el outfit que ella tiene puesto 14 mil dólares en un vestido Hay gente que han pagado más, pero es caro como quiera Son más, porque lo dijo muy rápido ¿Y en joyas cuánto tenemos? Bueno, tenemos unos cuantos pesitos, pero ya déjalo así caro Hoy estamos haciendo un cuánto Bueno, en joyas, me imagino que ella debe de tener ahí en ese reloj de ella, no sé, unos 100 mil dólares por ahí ¿Cuánto vale tu outfit? Ok, Jessica Pereira, una comunicadora de República Dominicana, pero ella realmente es venezolana ¿Cuánto vale tu outfit? Yo estoy seguro que te vas a poner en primer lugar de lo que han dicho hasta hoy No, yo vine súper humilde, mi carterita es del año pasado Ok ¿Y de quién? Luis Butone, como, no sé, como 800 dólares 800 dólares por 47 mil, seguimos contando Aquí veo unas cuantas prendas Cartier Eh... Una prenda Cartier, esa llama las prendas Hay como 30, 40 mil dólares Wow Ok, sí, tú estás en primer lugar por mucho y va a ser difícil competir Ok, editor, si no sabes matemáticas, pregúntame cuánto es 41 mil 657 dólares, señores En su outfit y en sus prendas Mucho dinero hay ahí Pero ese es el precio de Jessica Pereira que se pone hasta ahora en primer lugar Oye, que los que te cobran los habladurías Bulleen 47, señores, un artista de República Dominicana Mira, no me gusta mucho el terno que tiene Bulleen Pero como es él, se ve genial Porque es un tipo que es muy, muy chévere, muy real Él es muy él, ¿saben? Entonces, por eso para mí se ve bien ¿Los zapatos son de él? No Los zapatos los elegí yo Exacto Entonces me llaman los Luis Butini Yo no sé correr mi reloj, pero no sé cuánto vale Eso es un bebé ¿Qué pasó, Bulleen? Una muñeca detrás de acá Ok, tú me dices más o menos 50 mil No, 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 45 Bárbaro 45 mil dólares, bro Mucha plata Él tiene ahí cuánto departamento encima Como dos departamentos Hermano, se puso fuerte La conchita Ya Ah, señores, antes de ver el siguiente Quería decir que la MVP Alessandra MVP está bien vestida Jessica Pereira súper también Bien vestida Y Carlos Durán está bien vestido con ese traje blanco Le queda muy bien Guau, 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 en la casa ¿Cómo estás? Oh Oye, te veo sano Me gusta en familia Rochi RD, señores ¿Cuánto vale tu outfit? Es sencillo Tú me vas a decir prenda por prenda ¿De quién es? ¿Y cuánto vale? Eh, no Hay más de 100 mil dólares Señores Yo pensaba que Rochi era pequeño Y resulta que Rochi es mucho más alto que Carlos Durán Mírenlo ahí donde está O sea, Carlos Durán es como de mi tamaño Creo porque yo mido 1.72 Ok, aquí vemos a Santiago Matías Que está vestido horrible, señores De verdad que un tipo con tanto dinero Con una mujer que se le ve que sabe de moda Su esposa Y con mucha gente alrededor de él Para mí fue horrible Ojo El trabajo de Alofoque de Santiago Matías Es espectacular Creo que no supo escoger bien el outfit De verdad que está súper mal Una declaración Y que viene en televisión Gracias Sáquelo de nosotros Voy a este hijo de Dera ¿Cuánto hay en tu outfit? Rápido ¿Cuánto hay? Dile la verdad 200 mil pesos 245 ¿Mil dólares? No, pesos 245 mil pesos ¿Y el reloj? Eh, 17 17 mil dólares Ok, 17 mil dólares, señores Bueno Esperemos pronto un contenido mío En Carlos Durán The Show ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a hablarlo mañana Está bien Bendiciones Buena suerte allá adentro Dale, rompe Rápido, ven ¿Cómo estamos? Ok, aquí vemos ahora Chimbala El pequeño La hormiga atómica Dime Tiene flow Me está gustando Chimbala lo que parece Un panda Ahí Con esa vestimenta No me gusta Si prenda por prenda ¿En cuánto estamos? No, por eso es lo que es O sea Fíjate que Carlos Durán Tiene un terno blanco Igual que Chimbada La diferencia es que Carlos Durán Tiene el terno blanco Una camisa blanca abajo Y un pantalón negro Y la de Chimbala Tiene la camisa blanca abajo El terno blanco Pero el terno tiene Rayas negras Y el pantalón negro Y eso hace que se vea Como que un panda ¿Saben? Es el flow Todo el mundo lo ha dicho No, un par de pesos Un par de pesos Hay que una cosita Tú sabes El traje ahí Hay un dinero Hay unas muñetas Más de mil dólares Claro O sea, ellos te tiran Pero en prenda Esa yo veo como que brilla Bastante ¿Cuánto tenemos en prenda? No, ahí hay como En ese reloj hay ¿Qué? ¿200 mil dólares? No, no, no Tampoco así Deben de haber Sus 100 mil dólares En ese reloj Y en el guillo Que él tiene Uno no sé 35 mil 40 mil dólares Hay un par de pesos Yo creo que más Un par de pesos Hay un par de vaina A tu vaina Comenta en los expertos Ahí debajo Bueno, en realidad Creo que En esas prendas De Chimbala Deben de haber Sus 200 mil dólares Si tienes razón Carlos Durán Duran, el mío Dime, dime Te veo Chelo Cha En la casa, señores Oye, gente Dame una vuelta Te veo en elegancia Me gusta cómo está Chelo Cha Lo que no me gusta Mucho es Los brillos Que tiene él En el terno Ahora Si tú te quieres poner Ese terno Con tanto brillo Quítatelo lente No te ponga Uno lente Que se vean También Súper extravagante Y quítate La cadena De acá De la camisa ¿Saben? Si se hubiese quitado Eso Genial Pero poniéndole Accesorio de más Creo que No se ve Bien Y lo creo Que abajo ¿Cuánto hay ahí? No, en joya hay mucho Pero en saco Hay un par de pesos No di que una vaina Un 500 dólares Miren que de euros Un 300 y pico ¿Y en joya cuánto tenemos? Ah no 37 mil dólares Por ahí Porque no tengo Una cadena Nada más en esto Nada más En el anillo Y los guillos Ajá ¿Y en la cadena? La cadena la tengo puesta Pero hay un menudo Tú sabes La gente sabe Yo le he dicho muchas veces Cuánto cuesta la cadena Tenemos que agregar también Lo Nike Ah no Eso es un nuevecito de caja Un 10 mil hoy mismo Un 10 mil O sea 200 dólares por ahí Para pisar acá En la alfombra Y ya tú sabes Dame una vueldecita Coménteme del 1 al 10 Para el Chelo Shack Con ese flow A Chelo Shack Yo le he visto en persona Y una vez Cuando yo estaba allá En República Dominicana Le pedí hacer un featuring Una colaboración Y me estaba cobrando Como 2 mil dólares En aquel tiempo Le estoy hablando 7 o 8 años atrás Representando siempre Lo creo que no se pueden quedar nunca Ya tú sabes Carlos Durante No lo creo que es un duro Aquí me da miedo Yo creo que te va a poner DJ Adoni Desde que lo veo Veo bien la pinta que tiene El outfit Muy bonito DJ Adoni A pesar de que tiene estas cadenas Pero fíjense Que el debajo del terno No tiene nada Por eso se ve como elegante Bonito Como limpio Saben En primer lugar Ey no Si porque Como estoy como estoy Dame una vueltecita Dame una vueltecita Atención Que se pone en primer lugar Atiende Adoni Estamos haciendo Cuanto vale tu outfit De quien anda vestido ahí Diciéndome prenda por prenda Y cuanto vale No el outfit es medio barato Pero siempre dicen Que no el outfit es la percha Tú me entiendes Entonces Yo estoy barato Yo lo quise hacer Dominicano Mira ese collar No me diga que barato No la prende aparte La prende aparte Porque si es por eso Ya tú sabes Prenda Ah pero dos relojes Algunos de los dos Tiene la hora O eso es flow No eso es flow Yo no le he puesto la hora Nunca a eso No Tú quizás vas a elegir La bala No nada Eso no No sabes cuánto vale En prenda Y en el terno Que tiene puesto Puede ser uno Doscientos mil y pico De dólares señores Me imagino Vale un par de pesos Heavy Si 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 Hay uno que vale Como setenta Otro Otro como treinta y cinco Ah ok Pero eso no importa ¿La cadena como cuánto tenemos? Tú sabes Tú sabes lo que más vale Lo que yo tengo en la mano Ahora mismo ¿Qué es lo que tiene? La reina mía Mira ahí Tiene que Flow Ok y aquí vemos A la pampara Kiko el crazy señores Dame una vueldecita Ay 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 El mejor La otra vez Yo me acuerdo De robarte ropa de tu mujer ¿Hay alguna ropa de tu mujer aquí también? No en verdad Aquí lo que estamos vistiendo Es Rick Owen y Prada Ok Ya te estás cobrando demasiado Ya ni a tu mujer le quitas ropa Que se llama ¿Cuánto vale tu outfit? Entonces me tiene que decir ¿De quién es Y cuánto vale cada prenda? Bueno El jacket Prada Cuesta 7000 ¿Como 7000 dólares? Sí Los tenis son Los zapatos son Prada Cuestan como 1700 1400 No recuerdo El pantalón y esto Cuesta No sé No es porque él habla mal Ni nada de eso Porque hay que decir las cosas Como son señores Sí le creo a Kiko el Crazy De que puede ser Que varias prendas De las que él tiene Son caras Y la ropa Puede ser cara Pero No se le ve caro ¿Saben? Parece como que Él agarró y se fue a la pulga Compró un par de cosas Y se la puso No se ve caro Y hay que ser honesto Déjame tú en los comentarios Si tú sientes que Kiko el Crazy Se le ve caro Con esa pinta Muy bien el precio Pero es Rick Owen O sea que estamos duros Debemos andar por los 15 mil dólares Entre todos Más o menos Tú tienes el cago Sin contar la joya ¿En joya cuánto hay? No en joya En verdad Hay un par de pesos Porque No me gusta hablar de joya Estamos hablando de las prendas De las ropas Más de 40 mil dólares Obligado Más de 100 100 Más de 100 mil dólares 100K Se pone Claro En primer lugar Kiko el Crazy entonces Ay, ay, ay Tráeme al doctor Mira Doctor Nastra Dame una vueltica Doctor Rápido Definitivamente El doctor Nastra Fue mejor Que Santiago Matías Lo único que dañó Al doctor Nastra Fue ponerse Esa bendita Vaina verde Aquí Que no combina Con nada Con el terno Que él tiene puesto Él se quitaba Nada más Esa cosita verde Que está ahí Y estaba súper bien ¿Cuánto vale tu outfit? No sé Que yo no me he visto Por precio El cambio No El mío sí Una cosita Con Arroba La de Milcarpo Y Y bregamos Y ya Porque uno no No está eso Pero el reloj no hay intercambio No me va con cotorra Que Rolex no da intercambio No, no, eso no tiene que ver Todo bien 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 Tú le tienes miedo a la atracadora Loco Con seguridad Al estáimo Al estáimo Ay, 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 ay Gracias Rompe, brother Oye lo que estamos haciendo hoy Un cuánto vale tu outfit Ok Quién anda vestido Y cuánto vale la prenda No, lo mío es barato Ajá Lo mío es Sara Sara todo Está bien Prácticamente todo Y aquí tengo Uno Fluchin Fluchin Que no Que 12,015 Fíjate algo Boca de piano Fue vestido de Sara Completo casi Y se ve bien Porque acuérdense Que donde quiera Que a usted lo inviten A una boda A un cumpleaños A donde sea A unos premios Al Oscar Los Grammy Cuando usted se pone Un terno negro Siempre va a estar bien Siempre Ojo No le estoy diciendo Que usted tiene que ir siempre A los lugares Vestido de negro así Pero si tú no tienes Nada que ponerte Y encuentras un terno negro Siempre te verás Elegante Siempre 30,000 pesos Reloj Chaqueta Esos 30,000 pesos 30,000 pesos Nada dólares Nada dólares La chaqueta Algunos 7,000 pesos Pantalones Son Sara También Algunos 3,000 pesos Por allá anda Esos manos No traje pantaloncillos ¿No trajiste? No ¿Qué pasó ahí? Pero cuidado Si anda tú Como Abinadel Saliendo del avión Ahora la que está Metiendo inversión Es la dama Claro que sí Bueno este vestido Espectacular Es del diseñador Francisco Escobar Que le agradezco mucho Por este outfit El día de hoy Y bueno Aquí venimos Con un poquito De dolce Está bien la dama Está bien elegante También Su pechonalidad También está bien Ella está bien Che de marca Y ya Che en Gabbana O sea que ahí hay un Dile que dé la vuelta Vamos a ver Yo me voy a mirar Para acá Ustedes Díganme Dele un buen día Estamos mal Tú siempre Vienes bien acompañado Por este año El mejor año Jamás Jamás Señores El pregúntame Blanco Aquí Vestido Joel López Por favor ¿Qué te pasó? Un brother Que te viste Excelente Pero de verdad Que ese outfit No le queda Para nada Nunca Nunca Te pongas Ese color De eterno Cuando tú tienes La piel Quemadita Saben Porque no Te va a pegar Ese color De eterno De saco Porque hay gente Que lo conoce Como saco Les pega muchísimo A las personas De tez Súper Clara Y no se lo estoy diciendo Así nada más Por decírselo Si usted tiene La tez Morenita Jamás te pongas Un color así Horrible Joel Horrible Siempre No falla Tú y tú Oye Cómo es la cosa Cuánto vale tu outfit Ven pensando Y esto no Jessica Pereira Tiene que decir Por los números De verdad Es que no lo pagué Tu esposa Si está bonita Pero vale mucho Entonces Arroba José Jan Claro Por hacer una vueltica Y déselo Una vueltica Para que la gente Opine De esta parte Bárbara La esposa Si está dura De Joel Reyes De Joel Reyes Estilismo De Miguel Esteves Ella está preciosa Súper bonita En todos los países Eso de cuánto vale tu outfit Pero aquí no lo podemos hacer Porque el dominicano Vive de intercambio No se puede No por intercambio Sino que por ejemplo Yo que he visto siempre De José Jan Y le compro traje también Lo que pasa Que este no lo voy a comprar No Este se lo devolvemos No ¿Qué? 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 Forma Yo vivo de intercambio La gente lo sabe Ya yo lo dije aquí Entonces Además Veo también accesorios Que eso Eso si yo sé que hay Boyería de Daniel Espinosa Estilismo de Miguel Esteves Así que hay que Dejarse guiar Por los expertos Ay 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 El negrito de Villa Papa Dios Me siento nervioso Mi mamá También la siento Mi piropi Mira Estamos haciendo algo rápido Y es cuánto vale tu outfit ¿De quién estás vestido? Ángel Dior Estamos vestidos de Starling de Olma, Starling de Olma amigo personal, no hay que hablar mucho porque si hablamos mucho nos equivocamos Ángel dio lo que está vestido de Michael Jackson versión pica pollo de eso es que él está vestido, ¿saben? pero pasé su primera alfombra está bien mi gente, está bien hay varias joyas que no son de él, yo estoy viendo aquí que tú estás fuerte con anillos esos anillos están muy bonitos ¿cuándo tenemos? ¿cuándo tenemos ahí joyas? tenemos par de peso, olvídate de eso no andes en eso, olvídate de eso humildante todo, me encanta como te mira tu mamá mire, felicidades porque así fue que usted lo crió yo rompe mi hermano, siga dando nervioso pero na ¿cómo está? me llegó a este, conclusión el cherry estamos haciendo un cuánto vale tu outfit ¿de quién estás vestido hoy? hoy estoy vestido de... dile la verdad, dile la verdad fuimos a la pulga y compramos el flow no, en la pulga no venden ese, ¿no? un intercambito ¿de quién es? ¿tú no te acuerdas? no, soberano, de soberano soberano, soberano sobre todo el... dije de los soberanos porque a mí no me mandan así, pero mira cherry, no me vea con Cotorra, que esa no es del soberano esa cosita yo estoy viendo ahí, esas tres cositas no son del soberano mira ¿cuánto lleva ahí el cherry? 10.000 dólares 10.000 dólares 10.000 dólares, está bien espérate ay, 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 ay uy, estamos vueltas dame una vueltica dame una vueltica no, no hace no, hace no porque eso foca a las mujeres que te están viendo claro, claro ese moreno me cae bien, señores ya ustedes saben lo que votaron, ganaron también ay, Raymond y Miguel, ¿tú no les vas a celebrar? el terno que tiene puesto es lo que tenía que quitarle era esa camisa que tiene y ponerse una camisita blanca abajo, blanca completa ¿sabes? ¿sabes? hace rato pero también está en 2022 claro tú vienes a apoyarlo a yo también claro, pues lo vengo a buscar los dos y no viniste con una novia hoy ya tú sabes que si vengo a Jennifer Love pues me bota la novia actual ah, que la mujer tuya Jennifer Love claro ay, 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 ay ¿cuánto vale tu outfit? ¿de quién tú andas vestido? yo estoy ando vestido de tienda a mi casa ¿tienda a mi casa? ¿cuáles son esas? en mi casa jajajajaja estoy mirando que eso es lo mismo que hacen la pelota de boli-bol y la bala no, no, tienda a mi casa de mi casa el traje de mi papá ok, vamos con un agradecimiento me gusta esto traje de mi papá tu papá, ok camisa del maestro Raymond ok, el maestro Raymond está frío tú y el pantalón ¿qué sirve en la camisa de Raymond? pero cuando cuando él estaba chiquito bueno, el maestro yo no estaba chiquito pero me la dejó como a mi modo, fue para mí fue para ti, fue para ti, está elegante y los pantalones de tu papá también también, también de mi papá zapatos, de mi papá tú no tienes los calzoncillos esos son míos esos tienen un hoyo esos son muy naturales bueno mi gente, hasta aquí el video, me gustaron muchas pintas pero también hubieron otras que no me gustaron señores, ahí vemos señores que muchos artistas de República Dominicana nada más se emprendan pueden comprarse dos o tres departamentos señores, si quieres que haga otra reacción del show de Carlos Durán déjalo ahí en los comentarios y con gusto lo voy a hacer, deja tu like y suscríbete ya tu chave